¡Metele nomás! Bernardi de la Fuente jugaron en Instituto juntos. ¡A jugar! ¡Fútbol 16, Sábado de final Copa Argentina! ¡Colón! ¡Sol de Mayo! ¡Busca Leguizamón! ¡Opezcido de goleador Leguizamón! Bernardi, a ver este... ¡Pierotti! ¡Lo remete contra el palo izquierdo y gol! ¡Gol! ¡Gol de Colón! ¡La clavó bien abajo! ¡Un chicotazo contra el palo izquierdo de un arquero que voló! ¡Voló y nunca llegó! ¡Se desprendió y le pegó Santiago Pierotti! ¡En cinco! ¡Gan a los Zabaleros! ¡Sumo a cero! ¡Excelente remate del mediocampista! ¡Una habilitación de Bernardi! ¡Desde atrás apareció el volante para pegarle con una... ...justeza y con una violencia apenas arrancó el partido! ¡Astutti la termina regalando Colón! ¡Que se viene en contra! ¡Leguizamón! ¡Mirá que viene Capón Leguizamón! ¡Si tira al centro! ¡Está guardando Daluz! ¡Ventra al centro para Daluz! ¡Gol! ¡Daluz no más! ¡Gol! ¡Gol de Colón! ¡Se hizo! ¡Se hizo la luz para el Zabalero! ¡21 minutos! ¡Centro y Mauro da luz! ¡El Zabalero pesca el segundo! ¡Para la victoria sobre Sol de Mayo! ¡Ahora fijate la jugada de Guizamón! ¿Cómo con la puntita del pie lo anticipa muy bien a Leonardo Morales que parecía que llegaba primero esa pelota y sin embargo hace un autopase y llega hasta el fondo. El retroceso no es ordenado, no es rápido, no es preciso, el conjunto de Sol de Mayo no tiene más que empujarla a la luz. Balón de Bernardi, llega Bernardi, recibe, gira, pasa bien por Bernardi, rompió el molde, se metió en el área, viene Bernardi, saca al centro Bernardi, segundo palo, Legui, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colón! ¡Gol de Colón! La romó toda Bernardi, lo definió Leguiamón en el 9, algo le dijo, el Pulgas un rato, definió al gol, 3 a 0. Fijate vos, qué partido de Bernardi, sabe que tirando la pelota adelante saca mucha diferencia y es lo que vemos en esta jugada. Después se desvía pero recibe solo el tiempo necesario como para dominar esa pelota Leguiamón, la tardanza de los jugadores de Sol de Mayo como para ocupar un espacio, como para apretarlo, como para no dejar que Bernardi emprenda con velocidad esa corrida, que llegue con claridad al fondo para que diga precisamente a Leguiamón, tomá y acelo. No dudó y 3 a 0 arriba Colón. ¿Qué juega mañana? Y va Colón con Jean Calaay. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón! Algo más había. Jean Calaay contra el palo derecho de un arquero vencido en 35, lo pasa para el cuarto. Colón a Sol de Mayo. y en cuanto se decida lo comentábamos de encarar, de tener más determinación en la jugada como la de Chancaray se ve claramente como recorre Camino, queda frente al arco un remate seco lo deja sin ningún tipo de reacción al arquero Morales señoras y señores final del juego en Rafaela Colón hizo lo suyo le ganó al equipo del ascenso 4-0 con destacadas figuras juveniles el equipo de la Ballen espera por Atlético Tucumano Boca Unidos